Accidente de tránsito en las intercesiones de las calles, en la intercesión mejor dicho de las calles R.I.C. I. Boquerón y Juan de la Cruz Ayala del barrio Los Laureles aquí de Asunción. En este accidente fueron involucrados una camioneta de MW y un automóvil Kia Río. Obviamente uno de estos vehículos se presume que el Kia Río haya sido imprudente, al menos el conductor en este caso, porque sobre la calle, estoy hablando siempre sobre la calle Juan de la Cruz Ayala, hay una señal de pare a ambos lados. Y la señal de pare es equivalente al semáforo en rojo. ¿Cuándo es la calle? Los Laureles, R.I.C. y Boquerón, es la calle de sentido único que va hasta la Secretaría Nacional de Deportes. Es la famosa calle frente al ICE. La casa de Pinduno es esa. Sí, más o menos, es cerca de la canchita de Juan Ángel Napú, a dos cuadras nada más de allí, es el más conocido, ese lugar, ese sitio, ese espacio, ¿verdad? Para mí quizá una casa de Pindú. Sí, ahí está el Kia Río, en qué condiciones quedó, cruzó, supone esto, ¿verdad? Porque después ellos dijeron que iban a cotejar con las cámaras de circuito cerrado, porque allí hay vecindario que tiene eso, ¿verdad? Pero hay un cartel de pares sobre la calle, sobre la calle Juan de la Cruz, allá el cartel de pares, gente, que conducimos en la calle, es equivalente al semáforo en rojo. ¡Pare! Ahí está, ahí está, ahí está, observando. ¡Pare! ¿Pare no quiere decir disminuir la velocidad? No, no, parar. Y no te dice disminuya la velocidad. No, parar te dice. Claro, ¡pare! Parar significa frenar, si no viene nadie, cruzar la calle. Aparte no te dice, podría parar. Podría parar, ni tampoco te dice disminuir ya la velocidad. No, increíble. El otro indica que tiene, obviamente, preferencial, calle con sentido único, ¿verdad? Se supone, por eso quedó, en estas condiciones, quedó la camioneta de MW, que se llevó la peor parte, digo en el sentido, en cuanto a, en cuanto a la parte económica, al menos, porque es la parte frontal. Imagínate el costo para este vehículo, al menos la reparación de todo esto. ¿Y había alcohol de por medio? Yo, por lo menos en los vehículos, nada, ¿verdad? O se iba a practicar alcotés a los conductores, en este caso, para deslindar, o sea, saber por lo menos si era avante o no, nada más en el tema, ¿verdad? Ahora, resulta que hay heridos, hay heridos y todos fueron auxiliados hasta centros, hasta sanatorios privados. No fueron al hospital de Cárdenas también. Mira un poco. Hospital de sanatorios privados. Depende mucho de quién sea el tema, esa es la verdad. Depende mucho de quiénes sean los protagonistas para que haya o no acción, ¿verdad? También. ¿Sabes que el rol fue una cosa más o menos el cartel de pare? Cuando hay un cartel de pare, vos tenés que intuir ya que ese cruce es conflictivo. Sí. Por algo se puso el cartel. Por algo. Entonces, tomar recaudo, tenés que tomar los recaudos, hay que parar, no hay vuelta. Y se nota, o sea, perfectamente se observa el cartel de pare, no puede decir que el conductor no está tapadito por un árbol, es enorme. Y lo otro rol fue los límites de velocidad en la ciudad también. También, 50 nomás. Sí, falta gravísima de pasar. 50 kilómetros por hora nomás es la velocidad máxima permitida dentro de la ciudad. Y que si vos pensabas, la ciudad está bien 50, ojalá luego podíamos andar 50. Sí, ¿verdad? A veces andaba 5 a 10, 5 días en el centro. Sí, no está bocinado, andaba hipocino. Ah, se enojan los muchachos, sí. Se enojan, te va despacio. O famoso cuando te vas por una velocidad prudencial, ¿verdad? Y te vas por el carril izquierdo y te señalas, te papás porque quieres. No, el carril izquierdo no es carril de alta velocidad. Es carril permanente y se vuelve a tener que quedarte, ¿no? Para eso está el carril derecho, para quedarte. El carril permanente nomás, no el carril izquierdo de alta velocidad, señores conductores. Y camina las reglas de tránsito, sencillo, ¿eh? Y se ponen nerviosos los muchachos y cuando te cruzan, al menos te bocinan. No, andate más rápido, ¿eh? Con mayor velocidad. Es burro, es burro, es estúpido. Sí, así es. No sabe que es una velocidad continua. No es alta velocidad. Yo te voy a decir una cosa, Rodrigo. Si nosotros nos paramos ahí en una esquina de Asunción y me da ese ticket de boleta de infracción, no tengo un número así científico, pero la cantidad de gente que maneja y chatea, whatsappea a la vez es impresionante. Vos te das cuenta en los semáforos, cuando te da rojo, semáforo color rojo, te quedas. Ya los muchachos están continuando ya la marcha, ¿verdad? Ya te dio semáforo el verde y uno quedó, pues, ¿qué hace? Clavado. Clavado. Chateando. El de atrás le tiene que bocinar para mover su vehículo. Y a veces el de atrás tampoco se da cuenta. Y se pone verde y ya no es más automático que te toca la bocina. Sí. Pasa unos par de segundos porque demasiada gente usa el celular en el semáforo. Impresionante. Impresionante. Vos sabés que la verdad estabas viendo un programa español en TVE y daba una recomendación. Si vos estás enviciado y podías aceptar que estás enviciado con el WhatsApp, tenés que guardar tu celular en la balijera. No lléveslo en la cabina. Sí, no. En la balijera, ¿no? En la balijera. No tienes posibilidad de sacar. Para cortar porque lo que tenemos que entender es que es peligroso. No nos vamos. Todos hacemos. Yo también hago. Yo quiero pontificar de la forma. Claro. Así que celular atrás y una buena solución. Mientras uno esté manejando. Vayamos a escuchar a Tomás Carvajal, que es el bombero, como así también a Arturo Herrero, que es oficial de policía. No, Alfa. Debido a que los vehículos son de alta gama, amortiguó bastante los golpes a las personas, a las víctimas que encontramos. Encontramos tres víctimas. Y conforme a la ayuda que mantuvimos, que tenemos con los bomberos de Asunción, trabajamos coordinadamente. Se hizo un triage. O sea, se clasifica por tipo de gravedad a las víctimas. Y luego procedimos al instante, ¿verdad? Por el nivel de gravedad que vimos, solicitamos las ambulancias que vinieron a su vez. Y coincidieron con el triage que nosotros habíamos realizado. Y se les derivó a todos los pacientes, conforme a su predilección a nosocomio, que dijeron sus familiares. Dos vehículos involucrados, un vehículo de la marca BMW, que está a la mano de una señorita de nombre de Silvana María Morales Maki. Y otro vehículo que está a cargo de José Carlos Gruy, el vehículo de la marca Kia Río. ¿Cómo se vio el accidente, supuestamente, según los conductores? Ahora estaremos viendo los circuitos cerrados, ya que ambos conductores están choqueados. Por todo el impacto, están con un golpe. ¿Qué vehículo circulaba? ¿Por qué calle, por ejemplo? ¿Eso se tiene? Ahora vamos a estar viendo los circuitos cerrados, porque uno venía... No sabemos bien cuál de los vehículos estaba y no preferencial. Sí, porque por lo menos uno en la calle al cartel de pare, ¿no? Sí.